Bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando del cuarto y último caso de lo que serían las fracciones parciales. En esta ocasión, fracciones parciales con factores cuadráticos irreducibles repetidos. Suena raro, ¿verdad? Pero bueno, no te preocupes que lo vamos a profundizar ahorita aquí en este video. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, con un ejemplo directo. Yo te voy a pedir un favor. Vas a ir al video de intro de fracciones parciales y te lo vas a ver completito para que entiendas el por qué y de dónde viene todo esto. Vas a ver el de fracciones parciales de factores lineales. Factores lineales repetidos porque esa es la filosofía que vamos a implementar aquí. Allá explico con mucho más detalle porque aquí voy a ir directo. Esto se hace así. Allá explico por qué. Y vas a ver el video que viene antes de este, que es el de factores cuadráticos irreducibles. En este caso, mira que x al cuadrado más 4 en el ejemplo. x al cuadrado más 4 no se puede factorizar. Y está elevado al cuadrado. Recuerda, y lo expliqué en el video de factores lineales repetidos, que eso es como si tú tuvieras x al cuadrado más 4 multiplicado por x al cuadrado más 4. Por eso se dice que son repetidos. Y si fuese x al cuadrado más 4 a la 3, pues simplemente volvemos a agregarlo aquí. Entonces lo que te quiero transmitir es que si tienes un polinomio de segundo grado que no pueda factorizar, tú puedes colocarlo como fracciones parciales. Y la idea va a ser la siguiente. Atención que lo voy a escribir de forma genérica para que veas cómo va a ir quedando el asunto. Vamos a suponer que este polinomio ax al cuadrado más bx más c es un polinomio de segundo grado que no se puede factorizar. Puede ser los valores de a, b y c, pueden ser cualquiera, con tal de que sus raíces no sean reales. Raíces que no son reales, raíces imaginarias. Pilas con esto, por favor. Es decir que si esto está elevado a la n potencia y es el denominador, ¿ok? Y es el denominador. Esto, voy a colocar aquí una condición. Donde b al cuadrado menos 4 veces ac es menor que 0. Esa es la condición para decir que tiene raíces imaginarias. Eso sería la resolvente, eso lo trabajamos en álgebra. Que es el discriminante de la ecuación cuadrática. Si b al cuadrado menos 4 por a por c es menor que 0, ese polinomio de segundo grado no se puede factorizar y se puede aplicar fracciones simples de factores cuadráticos repetidos, ¿ok? ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento. Arriba puedes tener lo que sea por ahora. Lo que importa aquí es que esto se puede separar en una suma de fracciones. Entonces, esa suma de fracciones, técnicamente, arriba vas a colocar un polinomio de un grado menor. Si abajo tienes AX al cuadrado más BX más C, es un polinomio de segundo grado, arriba tiene que ir un polinomio de grado 1, como lo vimos en el video anterior. Entonces, atención, que quedaría nuestro polinomio AX al cuadrado más BX más C genérico acá, ¿de acuerdo? Y este polinomio quedaría ahí elevado a la 1 y arriba sería grado 1. Voy a colocar en mayúscula AX más B, ¿de acuerdo? En mayúscula. Mayúscula y minúscula son dos ahí, en este caso, dos letras diferentes. Yo lo que hice es colocar genérico para ti. Y a esto le sumaríamos prácticamente, prácticamente, es la misma fracción, ¿ok? Prácticamente la misma fracción, pero arriba el coeficiente ya no sería AX más B, sino otras letras. Y aquí sería elevado a la 2. Entonces, mira que en el primero, eso era un 1. Esto que está aquí es un 1, no es una comilla de derivada ni nada, por si acaso. Esto es un 1, lo podemos quitar, elevado a la 1 queda igualito, y aquí AX más B. Y mientras que el otro, aquí sería, ponte tú, aproximadamente, CX más B. ¿Ok? CX más B. Y al final, esto va a agregarse, aquí tú tienes que agregar tantas fracciones, ¿ok? Tantas fracciones, hasta que llegues a la potencia que tú necesitas. En este caso, como se repite dos veces, lo dejamos hasta ahí. ¿Ok? Potencia 1, potencia 2. Si se repite tres veces, potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Es decir que nos tendríamos que dejar aquí, básicamente, una última fracción que llegue hasta la potencia N. ¿Ok? Y arriba los coeficientes, pues, sería la cantidad de coeficientes que necesites. Vamos a colocar aquí, de hecho, MX, no, M, para no colocar la N, vamos a colocar aquí, qué sé yo, letras de la desearía son muchas. Vamos a colocar K, X, más P. Donde K y P son coeficientes también. ¿Ok? Suponte. O KX más M. Mejor así, porque P normalmente se utiliza para polinomios, entonces, dejémoslo así. Y K y M, C, D, todo eso son coeficientes. Lo que sí importa es que, como son factores cuadráticos irreducibles que se repiten, hacemos el mismo procedimiento. Por favor, vas a ir a el video de factores lineales repetidos, para que entiendas el por qué se coloca todo esto. Ahí ya lo explico con detalle. Entonces, aquí, en este ejemplo, mira que lo que tenemos es X al cuadrado más 4. X al cuadrado más 4, en el polinomio escrito de esta manera, escrito de esta manera, sería A, la A minúscula es 1, B es 0, y C es 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda el asunto? Pues, técnicamente aquí, colocaríamos nosotros un primer polinomio, que, bueno, sería el X al cuadrado más 4, elevado a la 1, y arriba colocamos AX más B. ¿Ok? Y a esto le vamos a sumar ahora, otra vez, la fracción, solo que ahora tendría potencia 2, sería X al cuadrado más 4, elevado al cuadrado, y arriba, sería CX más B, por ejemplo, y ahí ya tocaría ponernos a sacar las cuentas. Sacar las cuentas, hacer la suma de fracciones, y eso queda algebraicamente extenso. Quiero que sepas que algebraicamente queda extenso, pero, con un buen orden, y, bien detalladito, es clave para que a ti te vaya súper bien. Entonces, lo que es importante realmente es lo que está aquí resaltado. Esto que tengo acá es un ejemplo. Entonces te dejo aquí para que lo vayas trabajando nosotros en el curso que tenemos de integrales, vamos a estar teniendo integrales donde van a aparecer fracciones parciales, con factores cuadráticos, factores lineales, factores repetidos, o sea, muchos. Entonces acá, mira que matemáticamente, vamos a ir trabajándolo de esta manera. Entonces, voy a hacer unos primeros pasos, y de ahí en adelante te lo dejo para que tú lo puedas trabajar, y así puedas practicar. ¿Te parece? Entonces, mira, el denominador para nosotros sí, efectivamente ya automáticamente es x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Se multiplica en diagonal, sería ax más b, que multiplica a quién? ax al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, pilas, porque hay que desarrollar ese producto notable, después multiplicar distributivamente por ax más b. Tienes que reorganizar todo, más, en este caso, la multiplicación de cx más b, que estaría multiplicándose por x al cuadrado, cuadrado más 4, y de ahí en adelante, que Dios lo bendiga. La idea es, te vas a hacer todo el trabajo, pilas por favor, porque tienes que desarrollar esto que voy a resaltar aquí, tienes que desarrollar esto para luego multiplicar distributivamente por ax más b, y aquí ya puedes multiplicar distributivamente, ahí sí no pasa nada, ¿ok? Pero lo que sí es importante es esto, mira que en este ejemplo del lado de allá, 3 es el coeficiente, ¿ok? 3, es un término independiente, es decir, que lo que queda aquí potencia 4, ese coeficiente tiene que ser igual a 0, si queda aquí potencia 3, ese coeficiente es igual a 0, si queda potencia 2, el coeficiente lo igualas a 0, porque del lado ya hay 0, hasta que llegues al término independiente, que de allí eso tiene que ser igual a 3, entonces te queda un sistema de ecuaciones, lo vas trabajando y puedes desarrollar, entonces lo que quería yo trabajar aquí, lo que quería mostrarte es, qué se hace y por qué, entonces dependiendo ya de las condiciones y de la situación que se pueda presentar, tú vas organizando la cantidad de fracciones que necesitas, y el ejercicio se puede poner candela, o sea, yo te puedo decir lo siguiente, mira, atención a esto, te dejo esto de actividad para que consigas quienes A, B, C y D, y nos dejes aquí en los comentarios, y si disfrutas del servicio que nosotros tenemos de Epsilon Plus, pues al final nos escribes por el número de WhatsApp, y ahí lo vamos trabajando también, y también en las sesiones en vivo, ¿qué pasaría si tuviéramos nosotros el principio de esto? Atención, mira, en el numerador puede ser lo que sea, pero en el denominador tendríamos X menos 2, que multiplica a X menos 3 al cuadrado, que multiplica a X al cuadrado más 1, que multiplica a X al cuadrado más 9 elevado a la 2, sería, primero te voy a decir sincero, sería una locura, pero quiero que entiendas qué es lo que tienes que hacer, en el numerador de esto, literal voy a poner CC, ¿sabes qué es CC? Cualquier cosa, en serio, arriba puedes tener lo que sea, LQQ, L, lo que quieras, LQQ, entonces, lo que tú sabes es que vas separando esto por fracciones, entonces mira, tienes aquí, tienes el X menos 2, es un factor lineal que no se repite, ese sería arriba, A sobre X menos 2, el otro es X menos 3 al cuadrado, como es un factor lineal repetitivo, tienes que colocar una fracción para X menos 3, y otra fracción para X menos 3 al cuadrado, después tienes aquí uno cuadrático que no se repite, ya sabemos qué hay que hacer, y este tienes uno cuadrático que sí se repite, entonces, ¿sabes qué? para X menos 2 es una fracción, para el otro que le sigue son dos fracciones más, van 3, para el otro es una fracción más más 4, y para el otro tienes uno que es cuadrático repetido, que serían dos fracciones más y serían 6 en total, entonces aquí tendríamos que colocar 6 fracciones que se sumarían, en ese caso hipotético, y lo que estamos haciendo es una combinación de todos los posibles casos, que son 4 en esta situación de fracciones parciales, ¿cuáles son los tipos de factores que pueden ir presentándose? Entonces, literal que haría algo así, A dividido, A que se divide sobre X menos 2, más, el otro sería B que se divide sobre X menos 3, más C que se divide sobre el X menos 3 al cuadrado, porque es un no repetitivo, después más DX más E, porque es uno cuadrático irreducible, el que tenemos allí, porque no se puede factorizar, X al cuadrado más 1, y luego vienen dos fracciones más, ahí están 4, después vendría otra, que sería FX más G, por ejemplo, dividido, dividido sobre X al cuadrado, más 9, y a esto le agregamos literal otra fracción, que sería otras letras, por ejemplo, HX más Y sobre el X al cuadrado más 9, ahora elevado al cuadrado, y te quedaría esta locura, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, lo puedes separar en la cantidad de fracciones que requieras, obviamente eso ya sería un nivel Dios, ¿no? pero lo que quiero es que entiendas que dependiendo de la situación que se te presente, lo vas a ir implementando, que aparezcan cosas así, lo único que demuestra es que este sabes el abecedario, pero bueno, el punto está en que ya vimos en los videos anteriores que son fracciones parciales, factores lineales, factores lineales repetidos, factores cuadráticos irreducibles, y factores cuadráticos irreducibles repetidos, que esto es lo que aplicarías, entonces lo que queda literal es carpintería básica, pura álgebra, mucha álgebra, y tener de verdad, de verdad, de verdad, mucho orden, aquí voy a cerrar como lo que tocaría resolver es esto, ¿ok? que 3 tiene que ser igual entonces a toda esta expresión que está acá, el 3 tiene que ser igual a todo esto, y de allí sacas tus ecuaciones, y consigues quienes a, b, c y d, puede darse el caso que alguna de las constantes te den cero, que significa que tú por ejemplo consigas que, mira, sabes que conseguí que b es igual a cero, pues simplemente el número que conseguiste de a por x va aquí en el numerador, no que conseguí que c es cero, imagínate que c es cero, pues este término aquí arriba no tienes nada, solamente d, entonces el valor que conseguiste de d te dio, no que conseguí que a y b fueron cero, si a y b fueron cero, toda esta fracción se anula y quedas esta nada más, pero no siempre pasa, dependiendo del caso que tengas, tú analizas, tú interpretas, y tú puedes establecer tus propias conclusiones, por favor razona lo que estás obteniendo, y así demuestras que estás aprendiendo, estás aplicando realmente tus conocimientos, nos vemos en el siguiente video, y también en la parte práctica, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.